Hola amigos de Chile Músicos, acá a Inder del foro, después de mucho tiempo retomando la guitarra después de Galeta de Años, por eso subamos tanto con unos cerdos. Siempre hay que llevar tu toalla cuando toques en vivo o los ensayos, es una cosa de cuidarte y tener cuidado con el rock. Bueno amigos, como no me acuerdo que en el foro empezó con el tema del RIG RANDOWN 2014 Chile Másicos, voy a mostrar un poco mi RIG. El RIG que en realidad ha variado Galeta y depende bastante de donde esté tocando, donde esté viajando, etc, etc, pero es un RIG bastante simple. Empecemos por lo primero, la uñeta. The Andrea Ku Klux Number One es una uñeta super antigua, que la ocupaba cuando empecé a tocar guitarra, etc, etc. Tiene el dragón mágico ahí, vikingo, y quizás mis uñas sucias. Y bueno, estuve desaparecida harto tiempo, porque harto tiempo ocupé la Dallop, la 500, la de la tortuguita, a lo Inwi. Pero hasta aquí pide estas. También últimamente estoy ocupando estas H Heavy Everlast de Ernibol, que son muy parecidas a estas Coolplex D&D, pero funcionan bastante bien y depende si quiero tocar algo un poco más heavy, que generalmente es esta la más dura. Claro, o algo un poco más de Esteban Vai, como esta. Pero bueno, eso, eso básicamente, y qué sé yo. Mi guitarra, ya, es una Squier. Bueno, vamos a contar el secreto, porque en realidad este RIG RANDOM es especial para ustedes, cabros, en Chile músicos, y compartir tanto equipo, tanto gas, tanta cosa filética y dando vueltas ahí. Esta es una Squier Stage Master del año 2000, ya, que se la compré a un amigo hace mucho tiempo y después se la vendí a otro alumno, hasta que logré recuperarla. Y es básicamente, tal cual, sus maderas, creo que es Alder, si no me equivoco, 24 trastes, los trastes son medium, y está totalmente Frankensteinizada, lijada ahí con unas cosas que me creen un poco místicos y bla, bla, bla. Y los pichigateos que tiene, americano, 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 o en realidad chino, pero de buena calidad creo, ya ni me acuerdo, pero eso supone que es americano según los fabricantes. Seymour Duncan JB, Trenboker, claramente, MGHZ, esta es la HZ2 si no me equivoco, o E, o E, E, H, D, no me acuerdo, pero es de NEC, es la número 2, y es bastante rica y pastosa. El pichigateo clásico acá atrás, de algodón, para que no tenga ese reverb, y mezclado totalmente con lo que hay acá en el headstock, la esponjita acá, que jamás había atinado a colocarla, hasta que el colega Gonzalo Sangüesa lo hizo muy obvio, y bueno, suena harto mejor. Bueno, suena más o menos así, JB. Y el sonido un poco más pastoso y vintage de la del cuello. Y bastante interesante, y eso es como suena, después vamos a ver como suena en clean, ahora que pasamos a la siguiente parte, a los pedales. Bueno, el cable, totalmente neutric, está auspiciado por ProSound, excelente. No reed, etc, etc, para poder taquillar. Y la cosa entra así en la cadena. Guaguá, 535Q. No lo ocupo con el booster, lo uso bien parecido al seteo de Jerry Cantrell from Alice in Chains. Está pichicateado con el True Bypass, de WESTV. El clásico, voz, SD1, que colorea y es harto feo y harta gente lo odia, pero a mí me agrada bastante, porque puedo sonar muy taquilla. Politoon, al siguiente en la cadena, todos ya lo conocen, impecable pedal. Y es acá, amigo, donde está el secreto. El 9-6, el riñoncito Poket Pod, que harta gente lo odia. Pero acá me leí el manual, entonces la cosa anda bastante bien. Y suena, la cosa suena bastante bien y ha apañado harto estos últimos años, bueno, estos últimos meses que he estado tocando harto como solista. Mi camarógrafo es Jacques Chirac, que es Abraham Landy Korsig, es talibán, no sé por qué se ríe, pero la cosa es así. Y suena. Claramente hay unos pichicateos dentro del seteo, que eso ya son los secretos y gustos de cada uno. Jalá, 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 Jalá. Pero la cosa suena, cabrón, de verdad suena mucho calmo. Súper contento, de hecho probemos como suena un seteo un poco más jazzero, para los jazzermaisters, Tom Un Assassination, pero mejor me callo. Con nuestro neck, claramente. Bueno, y la cosa suena. Y acá es donde es el otro secreto. ¿Por qué me gusta pseudo digital, pseudo algunas cosas un poco de mejor calidad? Dependiendo, porque como toco harto aquí, aquí, allá, o por lo menos yo digo que toco harto, es bastante sencillo de montar, súper ordenado de llevar, y como llevo años, años, tocando millones de equipos diferentes en Tocata, le saqué como un poco el gusto, y aperro con los equipos, que sea, aunque sea un amplio y bajo 100W, igual le trato de sacar lo mejor posible. O amplificadores digitales como los que vamos a ver ahora. Estos son, los que llegan en local, LANEY LV300H, que todos lo conocen y muchos lo odiarán. Y por acá tenemos el otro. Creo que ni siquiera lo comentaré, porque ustedes ya lo conocen y seguro alguien ya debe estar odiando Oye, el Inder es un poser, el Inder, ¿qué pasa? El Inder, el Inder. Pero, Filo, pero acá está el, entre comillas, secreto que yo hago para poder sonar. De la cadena de pedales, cabanita miga, voy directamente, saco un paralelo, saco un paralelo por una caja directa, entonces copio a un ampli, el de mi derecha, y al ampli de mi izquierda, que es el más ordinario que ustedes vieron. Entonces, ¿qué hago con estas dos cajas? Divido la ecualización, obvio. En este, el de la derecha, el más chacha, siempre a mi lado izquierdo lo coloco más bajo. He ecualizado un poco más bajo, y al lado siguiente, como es el normal de como lo coloco, un poco más chillón. Que es siempre chillón. Básicamente eso, pues muchachos. Bueno, en estudio tengo otras preferencias, generalmente no salgo del 5150, cuando tengo la posibilidad de tocar en estudio con ellos, o en vivo, siempre el 5150. 5050, 5050, o Soldano, ahí con mi amigo Seba Puente, de Nuclear. Bueno, las cuerdas, ¿qué más? 0.9, 0.42, Diadario, ultra barato, ultra... Pa' que tanto color, porque son unas cuerdas relativamente baratas. Y apañan bastante. Por ahí anda un GHS Fast Fred. Anda un GHS Fast Fred y... Bueno, y eso más que nada, así que... Bueno, me imagino que quieren escuchar más cómo suena que cómo hablo. Así que, ¡cuidado con los flicks! ¡Cuidado con los flicks! ¡Cuidado con los flicks! Bueno, muchachos, espero les haya servido algún consejo o algo, porque siempre es un poco extraño que tocar por aquí y por allá y no contar con los equipos que más te acomoden, pero yo estoy bastante contento así y no le doy color en realidad. Así que, bueno, seguiremos ahí con la onda de Rick Randown, dándole la onda al chile músico. Ya van como tres chelas, güa. Claro, el hombre tiene sed. Así que siempre recuerden, muñetas, cuerdas y tengan mucho cuidado con el rock.